hola buenas tardes buenas noches o buenos días estoy en otro vídeo y va a ser corto y simple como cualquier otro y creo que no les va a servir mucho a algunos por ejemplo los que ya juegan en servidores y bueno dos razones por las que probablemente no puedas entrar a un servidor son muy simples bueno la primera es por ejemplo voy a usar esto y es que bueno no te puedes mover no puedes hacer nada porque no estás registrado y a mí me pasó dos veces que no puedo entrar no puedo hacer nada porque fueron las primeras veces que fueron a un servidor y uno me servía porque no así es lo que tiene que hacer que es poner acá barra registrar o registrar depende de lo que diga y ponen una contraseña obviamente no pongan contraseña en fin hola no te vayas un momento bueno tunder o saludos para youtube hola en fin bueno ahora salimos y vamos a entrar cualquier otro día o otro momento y luego tienen que poner barra login y ponerse contraseña que no se les olvide y tampoco bueno eso lo diré después me olvide de eso y listo ya puedo moverme y hacer todo como siempre ahora lo siguiente para esto me voy a poner el nombre de steve que muchas veces lo tienen correcto y no se dan cuenta pero bueno entramos a mi servidor y cualquier cosa le puede aparecer así acá no se dice cosas rusas pero dice baneado por golden lucas por la causa steve por la razón steve y bueno eso porque steve es un vector que tienen entonces normalmente se bañan a ese nombre para que nadie pueda entrar con ese nombre por ejemplo no te voy a llamar con un nombre que tenga un espacio porque simplemente no te va a dejar nombre no valido ah si ahora bueno eso es todo son tres cosas y bueno espero que sigo a algunas personas no a todo obviamente en fin así que adiós no hay nada más que decir Gracias por ver el video.